Es un proyecto de alrededor de 90 millones de pesos, ¿se encuentra por aquí Arturo? Que el gobierno del estado está haciendo frente, todos sabemos la necesidad que existe de un estacionamiento en la zona centro de nuestra ciudad capital y por eso la importancia de generarlo, mucho me preguntaban a mí, bueno Marina, ¿y el estacionamiento para cuándo? ¿y el estacionamiento para cuándo? También hay una situación presupuestal y financiera, ya este año se tienen los recursos suficientes para este estacionamiento de dos pisos, va a ser un estacionamiento volado, lo cual resguarda todos los comercios que se encuentran, estamos utilizando ya la infraestructura que se tiene y además está implementando una infraestructura complementaria para que eventualmente podamos crecer a cuatro pisos incluso de estacionamiento. Por el momento iniciamos en dos, evidentemente la infraestructura que se está utilizando pues es una adecuada para la situación, la zona sísmica de Baja California y Mexicali y que no vaya a haber algún daño a futuro y pues bueno, una petición que se venía realizando por parte de los comerciantes de la zona y también de quienes van y visitan la zona centro, queda ubicado en un lugar muy estratégico entre lo que es la chinesca y el Mexicali Rose para que quienes utilicen este estacionamiento puedan dirigirse a ambas zonas del centro. Así es, por el momento, ¿mande? ¡Gracias!